Jesús se apareció a un policía en Colombia, la curiosa foto que se hizo viral. Una aparición de Jesús, esto es lo que muchos se preguntan en las redes sociales a partir de una fotografía que se volvió viral. En medio del malestar social que vive Colombia y la desazón de ciudadanos que observan con angustia los acontecimientos de su país, una foto parece devolver la esperanza a sus corazones. Una imagen circula en diversos sitios de internet y muestra a un hombre frente a un policía. Pero para muchos creyentes no se trata de cualquier hombre, sino del mismísimo Cristo que se apareció en Palmira. La fotografía que muestra la supuesta aparición de Jesús habría sido tomada en la recta Palmira Cali. La fotografía de la supuesta aparición de Jesús se viralizó por diversas redes sociales, pero en todas ellas se cuenta una misma historia. Felipe Gómez, quien fue uno de los primeros usuarios en compartir esta historia, comenta Jesús con nosotros. Una manifestación hermosa e impactante del Señor. Mis hermanos, prometo ampliar esta noticia, pues estoy enterado por partes, pero creo importante publicarlo como un gran regalo del amor de Dios. En un lugar en el cual se reúnen a orar un grupo de agentes en el valle del Cauca, se apareció Jesús, habló con ellos, le pidió agua a un patrullero y después caminando desapareció. Les dijo que oráramos mucho. Él está con nosotros. Por ahora no tengo datos exactos, solo recibí la fotografía que tomaron desde un apartamento, quienes fueron testigos de esta visita milagrosa, y un par de audios. Apenas tenga toda la información, se las compartiré con gusto. Dios los bendiga. En una ampliación posterior de la misma publicación original agrega. Testimonio. Cerca del peaje de la vía Cali-Palmira, en el CAI de policía, una patrullera comenta su experiencia, la cual describe como inusual e incluso difícil de creer. El testimonio relata que la patrullera se encontraba dentro de la oficina de la estación de policía, mientras sus compañeros departían en las diferentes labores. Cuando se dirigió hacia la parte externa de la estación y observó a su superior dialogando con un hombre, de cabello largo, cubierto por una manta por vestidura, quien según la patrulla se parecía demasiado a Jesús. En ese momento, por curiosidad, vuelve nuevamente a observar la escena y decide fotografiar el momento desde su celular, para guardarlo. El superior comenta que este hombre particular le preguntó si habría un río cerca para bañarse. Sin embargo, en ausencia de este, el intendente le dice que tras la estación se encuentra una manguera que puede usar para bañarse. Él tomó la manguera y tras la estación se bañó rápidamente y salió hacia el frente de las oficinas del peaje y donde se encuentra una imagen de la Virgen en una pequeña gruta. Extendió una manta de color vinotinto en el suelo, se arrodilló, estiró las manos, inclinó la cabeza y oró un momento. Posteriormente, cuenta la patrullera, este hombre se levantó los brazos, estiró las manos y orientó la mirada hacia el cielo y con sus ojos llenos de lágrimas siguió orando, por un tiempo más largo. Al finalizar su oración, este hombre pronuncia unas palabras incomprensibles para la patrullera y sus compañeros. Estas palabras eran muy cortas y aunque las relacionaron con un idioma, no alcanzaban a comprender cuál era. Finalmente, el hombre emprende su camino hacia Palmira a pie. Tras una llamada de diligencia, la patrullera es solicitada para realizar un trabajo en el peaje de la vía Palmira-Cali, ubicado hacia el norte por la vía de Palmira. Ella y su equipo inician un desplazamiento rápidamente y con la idea de encontrar a este particular hombre en el camino, inician el recorrido en un vehículo. Más sin embargo, en su camino no lo encontraron. Esta vía se caracteriza por ser una recta desprovista a esta altura de casas o empresas, solamente la autopista y cultivos de gran escala a su alrededor, por lo cual, para la patrullera, fue extraño no volver a ver a este hombre en su camino hacia la ciudad de Palmira. Este testimonio se realiza bajo la autorización de la persona quien lo vivió, quien por pertenecer a una institución como es la Policía Nacional, no consiente su reproducción en audio. Dios los bendiga. Hasta el momento no se ha podido contactar al policía ni a la mujer que tomó la fotografía para constatar las versiones que circulan. Algunos creen que se trata de un montaje para distraer. Otros aseguran que la historia es cierta y encuentran esperanza en este difícil momento del país. Como sea, quienes creen sin ver saben que Jesús está siempre con ellos en el momento de mayor dificultad.